¡Ajá! Nos hemos acercado hasta Ondarribi para conocer al grupo Belladona. Estamos con Dani, luego a mi izquierda tenemos a Javi y un poquito más a mi izquierda tenemos a Hitor. Bueno, ¿qué es Belladona? Belladona es esto que ves y que hacen además música. Bueno, ¿y qué música? Pues es difícil de definir, como siempre, la típica respuesta. Es difícil de definir nuestra música porque mezcla, es una panopla de estilos. No, a ver, yo qué sé, pero hacemos básicamente pop, pero mezclado con otras cosas, con ska, con reggae, con jazz, incluso hay improvisación. Y el tema viene de que somos un trío, entonces es un formato muy cómodo porque con tres personas ya tienes el grupo montado, ¿no? Pero tiene más trabajo en ese sentido porque para hacer funcionar las cosas, etc., pues hay que echarle más horas, hay que echarle más imaginación y hay que buscar formas de llenar y que las canciones suenen. Pero la música, aparte de que en directo se solucione de determinada manera, son canciones que funcionan perfectamente de forma independiente, ¿no? Que no te olvides respirar de vez en cuando. A ver, pues acaso. Pues mientras respiro, que cuente algo el amigo Dani. A ver, bueno, tú, ¿qué parte tienes en el grupo? ¿Qué tocas? Yo soy guitarrista, bueno, soy el guitarrista del grupo y, bueno, alguna composición que otra y tal y es más, bueno. Las composiciones, ¿quién es el principal? Bueno, en principio hacemos Javi y yo, casi mitad y mitad. Son estilos, bueno, un pelín diferentes, pero es lo que luego se fusionan esas dos cosas y es veladona, belladona. A ver. Veladona con dos n. Eso hemos dicho que no lo vamos a mirar en internet. Bueno, Aitor, ¿y tú qué haces? Porque si no compones... A ver, yo quiero, si es verdad que le componen ellos, sobre todo el guitarrista suele ser, bueno, es Javi y el que hace las músicas, el que compone musicalmente es Dani. Yo reivindico el papel de las baterías porque somos los que más... No, no, más en serio. Todos los baterías que me estéis viendo me lo vais a entender porque somos los que más trabajamos, los que más cosas tenemos para llevar, los que más gastamos a la hora de comprar cosas y los que menos valorados estamos. Entonces, pues, si estuviera con ellos por dinero, pues, tampoco sería el caso. Entonces, no, es más que nada amistad. Declaraciones patrocinadas por Tama. Es su honor. Bueno, y Javi, tú ya que has respirado, ahora nos puedes decir, ¿tú qué tocas? Yo el bajo, el bajo y pues la voz también. No hay muchos instrumentos, como ves, es la guitarra de Dani, la batería y el bajo. En ese sentido, pues, es interesante, ¿no? Porque luego de hacerlo sonar, que aunque me esté mal decirlo, pues, suena muy bien. Con poca, con tan poca cosa parece difícil, pero se hace, se hace y... Además, ya habéis estado por muchos sitios, ¿no? Hace poco oíamos que estabais en Donosti. Sí, de hecho, bueno, el caso es que esto empezó hace año y medio aproximadamente, igual un poquito más, pero nuestro primer concierto ha sido en agosto, en Donosti, sí. En el MAF, concretamente, a finales de agosto. Y sí, y luego ha habido desde entonces, la verdad es que ha habido bastantes. Ahora, fíjate que me has dejado en blanco, porque no sé a cuál te refieres del de Donosti, igual me pueden ayudar. En Donosti hace, a ver, empezamos en el MAF, no, iba a quedar un poco chulo diciendo las fechas, pero ya no me voy a acordar. Empezamos en el MAF, en Donosti, al día siguiente tocamos aquí en la Plaza del Obispo, en Londarrivi, y supongo que el que te refieres de Donosti es el del DOCA, del Donostico, que ha sido hace poquito. Hace un mes, ¿no? A mí me suena un mes o un mes y pico. Fue el 14, un día 14, o algo así. Sí, puede ser, sí. Sí, bueno, un poquito. Bueno, nada, que tocaste y sendo Donosti, no vamos a entrar en polémicas del día y... No, no, no. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas tú en el mundo de la música, Dani? Hombre, yo, yo en concreto, yo, muchos, a ver, pues igual desde, qué sé, los 14 años, así, tengo 33, o sea... Bastantes. Son muchos años, sí. Y, bueno, yo casi desde el principio he estado con Javi, siempre con el bajista. Con el que compones. Sí, hemos estado en diferentes proyectos y con otras gentes y tal, y siempre hemos coincidido ahí. Y ahora Belladona, bueno, con Aitor, que él también estuvo en otra formación, también, hace muchos años, se puede decir. Bueno, Sorotan, estuve tocando Sorotan Vele y, sí... Si no digo por el nombre, no digo por Sorotan, digo lo de hace muchos años, ¿se puede decir? Nada, el grupo, bueno, no. Lo que decía, el Dani yo siempre me he estado en historias metidos, haciendo canciones y... O sea, que tú también llevas mucho tiempo, ¿te pones la música? Sí, en ese sentido, es lo que comentaba él y Aitor ahora, ¿no? Llevamos todos bastante tiempo, bastante tirando a mucho, ¿no? Y, bueno, pues eso trae una experiencia y hace que las cosas igual, en cierto modo, funcionen más, ¿no? Porque te sabes algunos que otros trucos. Sí, sí, llevamos unos añitos. Pasa el tiempo, seguís la música. La música es un modo de vida, diríamos, ¿no podríais dejarlo? A ver, te voy a ser sincero, lo que yo pienso, ¿eh? Pues sería muy romántico y muy bonito decir que sí, yo creo que es una forma de disfrute, un hobby que lo haces muy a gusto, que sirve también para desahogarte, sirve para compartir, sirve para crear cosas. O sea, vamos, si yo no tocara más, no creo que me muriera. Así hablando, es dicho así en plan burro, ¿no? Pero es que simplemente tendríamos que buscar otra batería y ya está. Te sustituyen pronto, ¿eh, Aitor? A poder ser uno con coches grandes. Eso es. Porque ya sabes por qué hay un batería en todos los grupos. A ver, sorprenden. ¿Cómo? Eso también, claro. Porque es el que lleva la furgoneta. Exactamente. Claro, si yo te lo sabía. No es el caso, ¿eh? No es el caso. ¿Losano? No. ¿Por qué nos preguntas quién de los tres no tiene carnet de conducir, por ejemplo? Se me ocurre así. Qué bien os lleváis, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí veo mucho pique. Estamos acostumbrados. Sí, sí, sí. ¿Y los conciertos en directo sois iguales o os ponéis más serios? Mucho más serios. Mucho más. No se ríe nadie durante la hora que dura. Yo sí, como he estado sentado detrás, no puedo ver. Hacetín en apartado siempre. Sí, siempre, siempre. Es que mete mucho ruido. Entonces hay que ponerlo un poquito atrás para que la cosa suene bien. No. Es un modo de vida, decías tú. Pues igual es un modo de entender la vida. Sí, yo sí que notaría yo si ocurriese algo y tuviese que dejar de tocar, ¿no? O cantar o lo que sea. No. En cualquier caso, aunque no se llegue a convertir nunca en una forma de ganarse la vida, que es el matiz, ¿no? Sí que es un poco un modo de vida. Porque es algo que hace, en mi caso por lo menos, es de forma instintiva. En el caso de Dani, también es un modo de vida de ganarse la vida, ¿no? O sea, que sí lo notaría si dejase de tocar. O sea, que eres músico profesional. Sí, sí, sí. Yo sí. ¿A qué te dedicas, aparte de tocar la guitarra? A ver, bueno, yo hago música para spots de publicidad. Y tengo un estudio de grabación y, bueno, hago cositas. ¿La música es tu vida? No, sí, para mí sí. Es mi forma de vida. Pero bueno, se nota que somos en crisis, ¿eh? ¡Ostras! Es una pasada. Ha llegado hasta la música. Sí, se nota, se nota. Lo fuerte.